¡Vamos a dar inicio con esa lucha estelar! Y bien, señores y señores, este día seremos testigos de la culminación de una rivalidad aquí, en el Halcón Galáctico, la Casa del Ulfem. ¡Eso es Máscara contra Caballero! Y vamos a recibir al hijo de una leyenda toluqueña, un joven luchador que nos demuestra que los exóticos también luchan. ¡Prepárense para recibir a cariñoso Junior! ¡Acompañado de su seco, el único perro sin pulga, ¡Bugman! ¡Y en segunda instancia vamos a recibir a una leyenda de este cuadrilátero! ¡Toda una personalidad del Halcón Galáctico viene a demostrar que su experiencia vale más que la juventud! ¡Acompañado de su seco, el tercer gol! ¡Y bien, señores y señores, luchan! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Dos de tres caídas, sin límite de tiempo! ¡Máscara contra Caballero! Como referi para esta batalla, el puro veneno de la lucha libre, el Coralillo. Coralillo, 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 Coralillo. Coralillo, 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 Coralillo. Coralillo, 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 Coralillo. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. Señoras y señores, el ganador de la primera caída, cariñoso Junior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señores y señores! ¡Glenador de esta segunda caída! ¡Estrella 2000! ¡A'!!! ¡Gracias! 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 Inicia la tercera caída, tercera, tercera caída. Inicia la tercera caída. Amables aficionados, les solicitamos que no arrojen láser al cuadrilátero. Inicia la tercera caída. 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 ¡Gracias! 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 ¡Portmín! Todo muy bien, todo muy bien. Como corrupción, reconozco que eres bueno. Tienes muchas cualidades. Y feliz a eso conerte. Todo muy bien. Sin falta, no es asesinada. Derecho. Mira, Estrella, agradezco que haya venido toda esta gente a ver todas y cada una de las funciones que aquí damos cada ocho días, cada quince días. Entonces, agradezco el apoyo. Estoy agradecido y reconozco que me he enfrentado a un buen luchador. Alguien que yo vi desde que era un niño. Y agradezco la rivalidad que mi papá me dio hacia ti. Pero mira, te voy a decir algo. Esta no va a ser ni la primera ni la última vez que nos toquemos. Porque esa máscara, esa máscara va a ser mía. Y acepto, acepto mi derrota. Y estoy agradecido de haber te ayudado con alguien por nosotros. Bueno, antes que nada, se merece el señor una fecha porque es un luchador profesional y siempre tendrán. Se lo merece el señor. Se lo merece. Se lo merece. Y lo digo, no es de genua. La reta sigue. La reta sigue. La caballera sale. Y cuando luce, señor, que se haga sus órdenes. Para usted y para los que quieran. Que los andenos muertes hace que quince días dijeron, también no soy para ellos. Las aplauden en máscara con ellas. Y me queda algo de caballera. O la jugada es tuyo también. Sin problema. Señor, perdí bien. Y señores de chapuoso. ¡Aplausos! ¡Déjalo como la chiquita! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte el aplauso para el ganador de esta batalla! ¡Es Estrella 2000! ¡Aplausos! 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 Bien, señores, señores. Así es como hemos llegado al final de esta función, a nombre del Orpén y del Halcón Galáctico. Y a nombre del gimnasio Halcón Galáctico les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Les recordamos nuestra próxima función, próximo 19 de diciembre, aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Nos acompañarán dos luchadoras directamente desde la arena de Ocálpan. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.